¡Hola! ¡Hola! Para abril o para mayo ¡Eh, eh, eh! Que te ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo Tendrás Un poquito de coraje Y me besará ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! Música ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Hola! Música Si las cerezas están más duras eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Tal vez el gol sobre tus labios se encostará Y tú no quita día tras día mal me querrá Por abril o por amar yo Que te ofrezca la primera prueba de amor Por abril o por amar yo Tendrás un poquito de coraje Y me besará Música 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 De verdad yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Música 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 Me está costando haberte conocido, si vieras cuándo Y Dios lo sabe Yo sabré lo que estoy sin temor, ahora pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono, pero por favor, te pido Que nunca hagan lo mismo, pues tú sabes que es el corazón Y Dios Saludos al cumpleaños por supuesto A la que lo estés disfrutando Nos seguimos con más música por acá nosotros ¿Ole otro lado? ¿Por qué tu color no necesitarste? Estaba junto a ti vivir hoy ¡Estoy tan solo! Con la cintura mueven, con la cadera mueven Con la cintura mueven, con la cadera mueven Si te quieres bailar, sopa de caracol Guatanguenicón-su, mule duñe guanagua Guatanguenicón-su, mule duñe guanagua La cintura, la cadera, la cadera Triqui Triqui Triqui, la cintura, la cintura Triqui Triqui Triqui, la cadera, la cadera Triqui 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 Guatagüeni Konsum Bony Bony Guanaguá Guatagüeni Konsum Con una cintura mueve, con la cadera mueve Con la cintura mueve, con la cadera mueve Si te quieres bailar, sopa de caracol What's that when you consume? Bully, Bully, Guanaguá What's that when you consume? Bully, Bully, Guanaguá La cintura, triqui, 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 triqui La cadera, la cadera, triqui, 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 triqui La cintura, la cintura, triqui, 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 triqui La cadera, la cadera, triqui, triqui, triqui Quiereme como te quiero, acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero, espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa al cielo, te canto, te amo pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre mi cuerpo te quiero tener Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa al cielo, te canto, te amo pero hoy Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre mi cuerpo te quiero tener Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar Dice así Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Para eso es tan muy leal Y como tonto caí Te juré siempre querer Pero a ti no te importó Pues tenías un nuevo amor Otra víctima Vamos a complacer al caballero que nos está pidiendo música por acá Pido a la basada Así que no suelte su parejita El que suelte pierde Hasta el almas que salve Así que ya vamos a complacer al caballero por ahí que está bailando Porque vas a cosechar lo que tú misma sembraste Algo que tú pagarás Lo que haces tú conmigo Porque hasta aquí llorarás Por el amor que tuvimos Amor que tuvimos ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Me vuelvo a la continuación para complacer Así que no suelte su parejita Eso Esto es Nascón Y el galleto El animal de las mezclas Ritmo de las mezclas Ritmo de dale y dale Lo saqué con mi mujer Porque cuando le pegaba Le pegaba ya también Ritmo de dale y dale Lo saqué con mi mujer Porque cuando le pegaba Le pegaba ya también Tú me das Tú me das Tú me das Tú me besas Y yo te beso Tú me abrazas Tú me abrazas Y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡A bebé! Ahí me nació la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Ahí me nació la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Gracias!